Familia Soleada, muchísimas gracias por continuar con más de su revista de Sola Solo. Ustedes saben que cada viernes tenemos una gran visita de nuestra querida Miss Shainis Falacio. En esta ocasión está como invitada también porque nos va a contar su experiencia. Ustedes saben que ella está trabajando, bueno, si la siguen en las diferentes plataformas digitales, está trabajando para su proyecto social, iniciativas sociales y todo. Pero bueno, yo te veo como bien activa con un montón de gente haciendo un montón de cosas, Shai. ¿Por dónde empezamos? Así es, en la mañana estuve dando la bienvenida a la revista como una parte del staff de la revista y ahorita estoy como Miss Mundo Nicaragua hablando acerca de mis proyectos, de las diferentes actividades que tengo para recaudar fondos. Y por supuesto gozando de la compañía de Doña Nora, que íbamos a estar hablando con ella. Mi estimado doctor, que nos había dejado, por cierto, un reclamo. Mira, vos te preguntarás, ay, ¿por qué Doña Nora está aquí alguien que tiene una empresa de reciclaje y que tiene que ver con alguien que es veterinario? Son cosas diferentes. ¿Cómo es esta fusión? Por favor, actualícenme. Así es. Vamos a actualizarte. El día lunes finalicé mi primera actividad de igual estar recaudando fondos y fue justamente con Doña Nora que le agradezco muchísimo por todo el apoyo que me brindó. Me capacitó para poder hacer un gran trabajo al momento de recaudar todos los papeles a todas las personas que me dieron por medio de las redes sociales. Fue una actividad muy buena, pero ¿quién mejor que Doña Nora para expresar? Que usted nos comparta la experiencia. ¿Cuál fue su rol apoyando a Shea? Buenos días. Antes que nada, gracias a Dios por este espacio. También la verdad que a mí me motiva ver que la juventud está cuidando también nuestro planeta. Y qué bien que mis mundos también estén incluyendo lo que es el reciclaje en estas campañas que está organizando en lo que es, digamos, en las campañas sociales. Y yo felicito a Cheney también porque hizo un esfuerzo bastante grande en recolectar bastante papel. Eso significa que muchos árboles se salvaron a raíz de esta recolección de materiales. También botellas plásticas, bolsas. Y esto significa que esto no va a parar ni a los océanos, no va a ir a los cauces y va a evitar la contaminación ambiental de nuestro planeta. Y es por eso que el día de hoy le vamos a hacer entrega formal a ella de un cheque del pago de los materiales de reciclaje que nos entregó ella de su campaña, en la cual ella yo sé que va a seguir siempre su campaña permanente. Y la felicito porque es una ambientalista, como dicen, de amor, de corazón, porque no solamente hay que hacerlo por hacerlo, sino que tener esa pasión a nuestro planeta, a quererlo. Así que hago forma de entrega a Cheney. Y ya desde antes, Cheney ya trabajaba desde sus plataformas digitales con esta parte, siempre por la concienciación del medio ambiente, no solamente ahora que estás en Miss Mundo. ¿Para qué hago usted la entrega oficial? Bueno, hago la entrega oficial a Cheney de parte de Reciclanica, el cheque por la compra de los materiales de reciclaje, en la cual esto le va a venir a ayudar a su proyecto social. Y pues felicidades a ella en especial y también a toda la organización de Miss Mundo. Y hago usted a ver que también es un programa muy ambientalista, así que ahora... Y a seguir trabajando también, Cheney. A seguir trabajando duro por nuestro planeta. Solo que nos recuerde usted sus redes sociales también para que la gente esté siguiendo sus pasos y cada uno de sus proyectos. Ok, nos pueden encontrar como Reciclanica S.A. en diferentes redes sociales y nos pueden llamar al 2220-1472 y con mucho gusto pues vamos a atender. La verdad es que las puertas de Reciclanica están abiertas para todos. Así es, siempre Reciclanica está apoyando, únicamente no me apoyó a mí como Miss Mundo, también apoyó a María Teresa, a Estefanía. Entonces, estamos hablando de trabajo. Y yo ando de arriba para abajo, ando en tantas actividades que me encantan. Honestamente me encanta mantenerme activa. Y hoy el doctor está aquí porque él es la pieza esencial de la segunda actividad. Ah, y después viene una segunda. Así es, y ya estamos cerca. Este domingo 25 de abril, a partir de las 8 de la mañana, es una jornada de atención veterinaria, donde te comento que la acción es un precio simbólico de 150 Córdoba, donde van a tener un combo bastante grande y el 100% de lo recaudado va para el proyecto social. ¡Wow! Felicidades, doctor. También por apoyar, muchas gracias. ¿Cómo va a estar esta iniciativa? Nosotros nos sentimos súper honrados de estar apoyando a Chelys y a Miss Mundo en esta actividad. Vamos a estar dando consulta desparasitada, tratamiento para pulgas y garrapatas y vitaminas, todo por 150 Córdoba. O sea, todos los que tienen mascotas saben que esto es un precio simbólico, que realmente no cuesta eso. Y para que lleguen este domingo, a partir de las 8 de la mañana, en el barrio La Fuente, del anexo La Salle, una cuadral surmedia hacia arriba. Ahí vamos a estar. Aparte que va a haber otras regalías de los patrocinadores y un ambiente muy familiar, muy alegre. Es un domingo, o sea, usted levántese esta vez tempranito. Normalmente se acostumbra a levantarse tarde, pero levántese temprano y vaya con su mascota para uno. Aquí hay muchos beneficiados. O sea, tenemos la mascota, tenemos el dueño de la mascota y tenemos las personas que van a ser beneficiadas con el puente. No, aparte que este hombre, miren, ustedes conversan con él y de inmediato me lo viene de mucha energía. Chely, por factor tiempo, tenemos que irnos al otro lado de estudio. Solamente que nos recordes tus redes sociales, cómo pueden apoyar esta iniciativa y sus redes sociales. Doctor, ¿quién empieza, doctor? Usted, 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 usted. Mi red es súper fácil de Renovil Martínez, a través de Facebook, Instagram, Twitter, en nuestro canal en YouTube también, o de renovilmartinez.com. Bueno, recordarles que este proyecto va a beneficiar a más de 2.000 personas de estas dos comunidades, así que es muy importante su apoyo. Si en esta actividad no va a poder formar parte, igual vienen muchas más actividades, Karen, así que tienen que estar pendientes de las redes sociales de Mis Mundo Nicaragua. Salimos como Mis Mundo Nicaragua en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en TikTok. Y yo salgo como shanyspalacios-oficial en Instagram, shanyspalacios en Facebook. Así que estoy atenta a recibir sus mensajes.